...llegar hasta la región Cajamarca han sido impedidos de ingresar a la región precisamente a la altura del puente Cumbil en la carretera que une Chiclayo con Chota. Este, el grupo encargado de control epidemiológico del Ministerio de Salud es quienes les han prohibido el ingreso a este grupo de personas porque muchos de ellos que han recorrido varios kilómetros por cierto, desde distintas regiones del país a pie, están varados con sus equipajes y no contaban con los permisos adecuados, es decir, no habían pasado por los controles epidemiológicos, las pruebas rápidas del Ministerio de Salud y algunos otros controles sanitarios necesarios para evitar que el coronavirus se esparza. Ellos están a la espera de algún pronunciamiento oficial en este punto de la carretera Chiclayo-Chota y la mayoría de ellos están dirigiendo hacia Chota, Cuterbo, Santa Cruz y Hualgayoc. Vamos a estar también muy atentos a la situación de nuestros compatriotas en este punto del país.